Así se despidieron los actores de la telenovela La Herencia, tras culminar con las escenas finales. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Y así, los actores de la telenovela La Herencia, protagonizada por Michelle Renut y Matías Novoa, finalizaron las grabaciones de dicha telenovela. Es por esto que te traemos un detrás de las cámaras de todo lo que ocurrió dentro del final. Y así, los detrás de las cámaras de todo lo que ocurrió dentro del final. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dónde ya! ¡Dónde ya! ¡Dónde ya! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo para ver la luna? No, 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 no. ¿Estás listo para terminar esta gran novela donde la pasamos increíble? Sí, 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 sí. ¿Estás triste? ¿Quieres llorar? Me vas a extrañar. No sabes qué vas a hacer sin mí. Exacto. No sé qué vas a pasar tus días sin saber qué vas a ver a Michelle Renaud. Sí, sin la música de todas las mañanas. Ajá, ¿qué pasa? Música puchi puchi. Sin el gran talento que conmueve, ¿no? Con el talento que conmueve todo lo que hace. ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!